el boulevard accesible te presenta cómo enviar documentos archivos y de paso aprenderemos cómo enviar nota de voz desde whatsapp web con el sistema operativo windows hola qué tal un cordial saludo para todos bien en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña demostración cómo poder mandar lo que es documentos o archivos whatsapp web ya sea si estamos jugando en whatsapp web desde un navegador de nuestra preferencia o de la aplicación whatsapp para el sistema operativo windows y también les quiero recordar que ya en el app store hace mucho tiempo se encuentra el whatsapp de esto es muy bueno muy ligero y nada ya depende de ustedes cual quieran usar bien y vamos a tratar de poder también enviar un mensaje de voz o un mensaje de audio o como aún no conocen nota de voz bien entonces sin más nada vayamos a hablar práctico recuerda compartir para que más personas compañeros o amigos puedan aprender modos de voz hablar bien vamos a abrir whatsapp ya quizás ya muchos lo tengan iniciado sesión bueno entonces ubiquémonos en nuestro whatsapp web o la televisión en este caso yo lo voy a abrir bien yo uso el whatsapp desktop para ello también les recomiendo que cada vez que van a hacer van a usar el whatsapp web o ya sea en la aplicación de whatsapp en windows recuerden que tienen que este tener acceso a internet en su celular porque si no no les va a coger bien como lo que me está pasando ahorita me olvide de activar los datos ya lo pide para que pueda sincronizar ya está sincronizado bien entonces una vez que estamos en whatsapp web o ya sea en la aplicación vamos a buscar una conversación donde queramos enviar el documento o el archivo bien recuerden que simplemente me voy a estar moviendo con flecha bien donde les diga sección linea editable bien cierto entonces vamos a una fecha hacia abajo más y ya les va a salir lo que es los chats ¿no? con las personas que han conversado o incluso con los grupos ¿no? una vez estando ahí posicionados van a dar íntima barra espaciadora perfecto una vez que hayan escuchado ese sonidito lo vamos a mover con flecha hacia abajo para buscar el chat seleccionado seleccionado tecnología muy bien unidos por uno grupa victoria amigos unidos movistar pero ciudadana jersey movistar grupa victoria pro unidos por uno tecnología 1.12.36 en el mismo bien aquí ya una vez que ya hemos encontrado el chat a quien le queremos enviar el dicho documento vamos a presionar enter para abrir la conversación abrir el panel de emojis al juntar escriben un mensaje aquí información de contenido o región sección utilina editable del banco bien y ya automáticamente se nos posiciona en el cuadro de texto bien pero nosotros lo que no queremos es escribir y mandarle un mensaje de texto sino lo que queremos es enviar un documento ya sea de cualquier extensión un documento en excel de word un documento en powerpoint un video un audio lo que nosotros queramos bien entonces una vez que ya estamos ahí y vamos a dar insert más barra espaciadora bien ya escucharon un sonido una vez que haya escuchado ese sonido vamos a presionar chic más de grande adjuntar botón y nos va a decir adjuntar botón bien lo voy a verbalizar nuevamente adjuntar botón y copiarlo bien con insert más tag o bloc mayúscula para la que usan portátil una vez que nos dijo adjuntar vamos a dar barra espaciadora para abrirlo sección utilina editable del banco perfecto nos escuchó nuevamente ese sonidito y nos abrió el cuadro de texto bien entonces como nosotros no queremos escribir vamos a dar insert más barra espaciadora perfecto ahora nuevamente chic más b lista con 6 elementos botón perfecto ahí nos dice lista con 6 elementos vamos a dar flecha hacia arriba botón botón 2 botón 3 botón 4 botón 5 perfecto hemos subido 5 veces con flecha hacia arriba y nos ha verbalizado apuntar botón enfocado bien ahora aquí hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta cuando yo voy a ir bajando con la flecha hacia abajo me va a decir botón y abajito con en el segundo que baje con flecha me va a decir la etiqueta de cual es ese botón ok entonces si ya es por decir nos hemos pasado con flecha y queremos regresar vamos a subir sin ningún problema con flecha pero lo que sucede que no nos va a verbalizar la etiqueta del botón entonces lo que tenemos que hacer es irnos al principio y bajar nuevamente ya cuando estamos bajando nos va a decir botón o decir foto botón cámara botón documento botón mapa mapa y así sucesivamente bien eso tenganlo en cuenta si se pasa lo que tiene que hacer es regresar y ubicarse bien pero escuchen muy bien tomen atención aquí en este punto bien ustedes cuando estén buscando documento bien y como les dije primero le voy a decir botón y abajo le voy a decir foto la etiqueta botón en mapa bien entonces ustedes para abrir el botón tienen que ubicarse en el botón no en la etiqueta bien para poder abrirlo bien les voy a dar un ejemplo así simple ustedes son bien inteligentes y sé que lo van a hacer y recuerden no se desesperen no se apresuren simplemente es cuestión de práctica yo al principio también no sabía pero poco a poco fui aprendiendo con la práctica bien simplemente quise hacer este paréntesis para que se puedan ubicar y puedan tener en cuenta bien entonces empezamos nos quedamos en adjuntar botón en adjuntar botón escuchen voy a dar la flecha hacia abajo lista con seis celebritos botón nos dijo botón pero nosotros sabemos ¿qué es ese botón? no sabemos una flecha hacia abajo fotos y videos fotos y videos perfecto lo que les dije una flecha hacia arriba botón botón presionamos ahí y podemos enviar una foto o video y para escuchar ¿qué es ese botón? flecha hacia abajo fotos y videos perfecto otra vez voy a bajar con flecha botón nos dice botón ¿qué es ese botón? una flecha hacia abajo cámara cámara otra flecha hacia abajo botón botón ¿qué es ese botón? documento documento una vez flecha más hacia abajo botón ¿qué es ese botón? contacto contacto ahora aquí lo que les explicaba voy a regresar con flechas arriba botón 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 estoy subiendo con flechas arriba botón botón fuera de lista botón adjuntar bien y llegamos a botón adjuntar se han dado cuenta que he regresado y no me han verbalizado las etiquetas ¿cierto? entonces si nos pasamos y regresamos no no vamos a saber que cuál es el botón de fotos cuál es el botón de documentos cuál es el botón de de cámara ¿no? entonces subimos regresamos nuevamente al principio nos posicionamos en adjuntar botón adjuntado pues nos digan adjuntar botón enfocado y seguimos bajando con flechas lista con seis elementos botón botón fotos y videos fotos y videos ya ustedes poco a poco conforme lo van usando continuamente incluso se van a dar cuenta y se van a acordar que el primer botón botón fotos y videos va a ser fotos y videos botón cámara el segundo botón va a ser cámara botón documento documento situación botón botón contacto y el otro es contacto entonces ustedes cuando se equivoque ya botón 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 ya van a regresar y ya van a saber el orden de los botones ¿bien? esa es cuestión de práctica ya esa es cuestión de práctica y nada entonces vamos a enviar un documento ¿bien? adjuntar botón toqueado lista con seis elementos botón botón fotos y videos fotos y videos botón cámara aquí viene documentos botón botón ¿bien? escuchen documentos entonces aquí donde dice documentos no vamos a dar barra espaciadora o enter sino tenemos que posicionarnos donde dice botón botón perfecto ¿bien? una fecha hacia abajo para escuchar documentos documentos perfecto entonces una fecha hacia arriba para posicionarme en el botón botón listo entonces ahí le voy a dar barra espaciadora o enter ¿bien? para abrir el típico explorador de archivos para ubicar la sección árbol y encontrar el documento que queremos enviar bien le voy a dar barra espaciadora abrir diálogo nombre 2.2 nombre 2.2 o algo combinado contraído edición al masel y blanco bien y ahí vamos a dar un chictac para posicionarnos en la sección árbol vista vista el evento bien ya nos posicionamos y aquí buscamos el documento que queremos enviar ¿bien? ya se depende de ustedes que documento quieren enviar y cómo se mueve en su explorador de archivos yo voy a ubicarlo música programas portables con música música una vez ocupación vista el evento lista ya me posiciono me posiciono en el documento archivo de cualquier extensión de cualquier formato y simplemente una vez que ya estoy posicionado yo voy a dar enter para enviar pero escuchen y no se apresuren y no hagan nada escuchen nos posicionamos en el documento que queremos enviar que sea un audio un video o un documento lo que sea nos posicionamos y simplemente presionamos enter y escuchamos hasta el final lo que el lector de pantalla nos verbalice no se apresuren y no hagan nada por favor ¿bien? entonces le damos enter para enviarlo y ahí nos dijo al final botón vamos a escucharlo nuevamente con 15 más parte sección enfocado no dice botón ya pero ya el último que nos verbalizó fue botón entonces para poder enviarlo tenemos que darle enter para poder recién enviarlo y vamos a darle enter bien y ya lo envió bien vamos a presionar y ya cuando lo envía se nos posiciona nuevamente en el cuadro de texto para enviar un mensaje bien vamos a presionar insert más barra espaciadora perfecto una vez que hayamos presionado insert más barra espaciadora para ir al mensaje que hemos enviado para corroborarlo presionamos la letra B botón sin siguiente botón una vez dos veces he presionado y voy a dar flecha hacia arriba sección íntima editable cuatro veces botón 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 abrir el panel de emojis botón lista de mensajes botón 10 2.56 botón poquito no botón y aquí está el mensaje que ya enviado le dice tu porque yo soy y esta forma es que se envían los documentos por WhatsApp vamos a dar un ejemplo rapidito recuerden que cuando abrimos el chat o la conversación que ya hemos tenido y para enviar un mensaje el archivo se nos posiciona en el cuadro de texto vamos a presionar una vez ahora vamos a presionar y ya nos posiciona el botón a juntar vamos a dar una barra espaciadora bien y vamos a presionar insert más barra espaciadora perfecto ahora presionamos chic más B bien lo dice lista con 6 elementos vamos a dar flecha hacia arriba botón botón 2 botón 3 botón 4 botón 5 hasta llegar el botón a juntar una vez que estamos aquí ya vamos a bajar con flechas para buscar el botón de documento bien es el tercero lista con 6 elementos botón 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 es 1 botón 1 región gráficos y descripción para obtener las descripciones botones a los botón nuevos botones a los gráficos y descripción botón whatsapp whatsapp botón un ratito no se que se me movió el cursor de 1 whatsapp fila 1 whatsapp 1 región gráficos y descripción botón no se que se me paso no se que paso un ratito un ratito un ratito por piece no se que se me paso no se que se me paso se me movió el cursor vamos a abrir nuevamente el whatsapp 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 web documento whatsapp esto suele suceder cuando estamos grabando en vivo y sin evitar los videos o los aulas pero nuevamente vamos a ubicarnos botón botón busquero empezar un chat nuevo botón busquero empezar un chat nuevo sección mutí y ya estoy aquí ya abrí el chat vamos a presionar insert más barra espaciadora vamos a presionar chip más b para presionar el botón apuntar vamos a dar barra espaciadora bien vamos a dar nuevamente insert más barra espaciadora vamos a dar chip más b bien vamos a dar flechas arriba botón 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 fuera de lista botón apuntar bien nos dice botón apuntar vamos a bajar con flechas está con seis elementos botón fotos y videos botón cámara botón documento aquí dice documento unas flechas arriba para posicionarnos en el botón botón perfecto vamos a dar barra espaciadora o enter sección mutilina editable y blanco abrir diálogo nombre 2 puntos nombre 2 puntos o algo combinado contraído edición al más en el blanco se nos abre el explorador de archivos y nos posicionamos en la sección árbol o chip más tab lista elementos lista adán iba punto árbol respaldo contraído bien buscamos acá el documento que queremos enviar o el audio nos posicionamos en el documento que queremos enviar le damos enter esperamos que el lector de pantalla termine de verbalizar y al último nos va a decir botón una vez que ya terminó de hablar el lector de pantalla y nos dice botón recién ahí vamos a dar enter para enviarlo bien y ya lo envió bien ahora para lograrlo vamos a dar enter me va a dar espaciadora vamos a presionar vamos a presionar la B botón sin siguiente botón sin siguiente botón no dice sin siguiente botón la hecha hacia arriba si fuera botón 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 me estoy haciendo un poquito rápido lista de mensajes botón 11.02.000 2010 megabytes tiene B3 enlace enlace aparentemente punto de B3 y aquí está el documento que he enviado bien ahora vamos a hacer un poquito rapidito lo que pasa es cuando lo hago un poco lento me pierdo para enviar un mensaje bien entonces una vez que hayamos abierto el chat se nos va automáticamente al cuadro de texto para escribir y presionamos insert más barra espaciadora presionamos una vez shift más B apuntar botón nos dice apuntar botón una flecha hacia abajo perdón perdón presionamos una vez B botón perfecto damos barra espaciadora y ahí ya estamos grabando bien estamos enviando un mensaje de prueba como poder mandar un mensaje de voz por whatsapp web bien entonces ahora vamos a pausar la grabación y que se envíe automáticamente presionamos insert más barra espaciadora presionamos una vez botón perfecto y bajamos con flecha 02.32 eso es lo que ya se está grabando ya se está grabando esto va botón 02.38 2 segundos ahora voy a dar una flecha hacia abajo botón y presiono enter o barra espaciadora sección útil inaudible y blanco y ya se envió bien vamos a corroborar desde mi celular y aquí está el mensaje de voz si no me equivoco vamos a reproducirlo vamos a grabar estamos enviando un mensaje de prueba como poder mandar un mensaje de voz por whatsapp web entonces ahora vamos a pausar la grabación y que se viga automáticamente presionamos insert más barra espaciadora presionamos una vez botón y bajamos con flecha 0.32 eso es lo que ya se está grabando ese está grabando ese más 0.38 ese es lo que ya se está grabando ahora más una vez que se está grabando botón bien y ahí está lo que he enviado bien vamos a hacerlo nuevamente para que lo puedan entender y vayan con cargo en planco en planco una vez que ya hemos abierto el chat de la persona que queremos mandarle un mensaje de voz se nos abre automáticamente el cuadro de texto lo que vamos a hacer es presionar insert más barra espaciadora bien entonces vamos a presionar una vez la B botón nos dice botón vamos a barra espaciadora y va a empezar la grabación bien de esta forma hemos hecho la demostración como poder mandar archivos o documentos y incluyo en el paquete como poder mandar mensaje de voz bien ahora vamos a detener este mensaje de voz presionamos insert más barra espaciadora y ahora presionamos la B botón bajamos con la flecha hacia abajo 0.34 0.34 nos dice lo que está corriendo cuánto tiempo va lo que estamos grabando y damos una flecha hacia abajo botón y nos dice botón y presionamos enter o barra espaciadora para enviarlo y lo envió bien vamos a colaborarlo desde mi celular un ratito ah me voy a que está el volumen bajo estoy en el celular voy a abrir whatsapp doble una business bien mensaje de voz duración 48 segundos 11 7 este es el primer el último mensaje que envíe y escuchen y de esta forma hemos hecho una demostración como poder mandar archivos o documentos y incluyo en el paquete como poder mandar mensajes de voz y ahora vamos a detener este mensaje de voz presionamos y se llama barra espaciadora y ahora presionamos la B bajamos con la flecha hacia abajo 0.34 0.34 nos dice lo que está corriendo cuánto tiempo lo estamos grabando damos una flecha hacia abajo y lo dice botón y le damos enter barra espaciadora para enviar y listo se envió bien entonces de esta forma hemos aprendido cómo enviar documentos archivos y de paso cómo enviar mensaje de voz desde nuestra computadora utilizando el whatsapp web ya sea desde nuestro navegador preferido o de preferencia o también desde la aplicación whatsapp desktop que ya se encuentra hace mucho tiempo en la tienda de app store de windows bien entonces sin más nada me despido y hasta una nueva oportunidad porque esta solo la tengo yo en la tienda de la tienda Gracias.